Hoy en Semillas de Conciencia vamos a hablar de una herramienta para el desarrollo del turismo sostenible un poco extraña, ¿no? Se trata de una especie de zoológico, pero del revés. Las personas se encierran en observatorios y esperan a que los animales se acerquen. Esto nos permite estar muy cerca de ellos y observarlos sin que nos detecten ni perjudicarlos. Nos habla de esta herramienta Arnau Pou. Semillas de Conciencia Arnau, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Echo bien la introducción? Está genial, sí. Una pasada. Me alegro. ¿Te quieres presentar un poquito quién es Arnau, a qué se dedica? Y después ya nos hablas de los heights fotográficos, la herramienta de la que hablaba en la introducción. ¿Quieres? Sí, genial. Pues mira, yo soy Arnau Pou, soy biólogo y fotógrafo de naturaleza. Bueno, desde hace años me dedico al estudio y la conservación de la fauna, con proyectos de mejora de hábitats y especies. Y todo eso, pues al ir trabajando en distintos proyectos, empezó a surgir un poco mis ganas de fotografiar a todas estas especies que iba viendo. Poco a poco voy profesionalizando la fotografía y llegan proyectos más a nivel fotográfico, de publicaciones de fotos, de un poco de storytelling o también de divulgación ambiental. Está claro que no puedes conservar aquello que no conoces, entonces pues en el tema de la fotografía esto ayuda un montón. Y bueno, poco a poco pues va surgiendo esas dos ramas dentro de la biología, la fotografía y la conservación. Y pues ahora mismo ya lo veo como una. ¿Qué son los hábitats fotográficos? Porque yo quería hablar de cigüeños, pero me he sacado este tema. Hemos cambiado radicalmente la entrevista. Un poco los hábitats fotográficos tienen también dos ramas. Una de ellas es la sensibilización ambiental, donde puedes observar a distintos animales salvajes muy cerca tuyo sin que ellos te vean. Porque los hábitats fotográficos son unas cabañas de madera que tienen un cristal espía delante en forma de espejo. O sea, tú ves lo que hay fuera, pero ellos no ven lo que hay dentro. Y entonces tú puedes observar todos esos animales que vienen. Los hábitats están pensados cada uno para una especie distinta. Uno está con un escenario más para aves grandes, para rapaces, y otros están enfocados para carboneras, para pequeños pajarillos. Entonces, una rama es la educación y sensibilización, y la otra es la parte más fotográfica, donde tú puedes sacar el cromo de esta especie en concreto que ha sido a fotografiar. Entonces, son escenarios muy curados, donde se tiene mucho tacto a la hora de montarlos, donde los fondos quedan bien iluminados, las especies... Es decir, no hay distracciones, ¿no? Solo tienes el animal delante y la foto que vas a hacer va a ser el cromo. Eso es porque la gente va a un hábitat fotográfico. Aparte que también todo esto ayuda un poco también al desarrollo rural, ¿no? Porque la mayoría de estos hábitats fotográficos están ubicados en el campo. Entonces, para conservar también que la gente joven se quede en el campo, o para generar una economía circular dentro del municipio rural, pues lo que está generando estos hábitats es que llegue a un turismo sostenible, no masificado, y que después lo fijas en el territorio. Sea durmiendo, sea comiendo, o sea que un poco es también el desarrollo del campo a través de este tipo de fotografía. ¿Y cómo funcionan los hábitats? Si alguien quiere ir allí, ¿tiene que hacer una reserva? ¿Va en función de las migraciones de las aves o cómo funciona? Pues mira, una de las empresas que hemos montado está en forma de asociación y lo que hemos hecho es una red de hábitats desde aquí arriba, Lleida, hasta abajo del Delta del Ebro, donde la gente puede reservar el hábitat que quiere, de la especie que quiere fotografiar, y entonces un poco cada hábitat es un mundo, ¿no? Normalmente, en todos los casos, tú tienes que entrar de oscuro a primera hora de la mañana, cuando aún no ha salido el sol, y tienes que entrar dentro del hábitat con el guía. El guía te acerca ahí, te mete dentro del hábitat, y después te deja ahí. Estás toda la mañana haciendo fotos, y después, al mediodía, el guía viene a buscarte, y te saca del hábitat. Entonces, de esa forma, evitas también que todos los, en este caso, la mayoría aves, pues no las molestes, ni tengan, pues tampoco cambien su comportamiento al ver o a darse cuenta que hay gente ahí delante, ¿no? Entonces, por eso la importancia de ir siempre tan temprano. ¿Y los hábitats, hay una garantía de que haya esas aves que tú vas a fotografiar? ¿Sabéis que están viviendo allí, en la zona? ¿O cómo la hacen? A ver, esto es importante. Nosotros no podemos asegurar nada, porque realmente son animales salvajes, y su comportamiento, pues también es salvaje, ¿no? Pero nosotros hablamos siempre de probabilidades, y en eso somos siempre muy sinceros, porque no nos gusta decir mentiras, ¿no? Esta semana, pues, el bicho, por lo que sea, ahora venimos de un periodo un poco difícil, que es la nidificación. Donde, pues, las parejas están, han estado comando los huevos dentro del nido, y, pues, eso, las probabilidades de que entren son bastante más bajas. Ahora, por ejemplo, ya han empezado a explosionar los huevos, y han salido los pollos, y de vuelta, pues, estamos a una muy buena época, porque tienen hambre y vienen a buscar comida. Entonces, ahora las probabilidades son altas. Eso, pues, bueno, la gente que nos sigue, la gente que está interesada, pues, se mete en uno de los grupos que tenemos nosotros de WhatsApp, y desde ahí también, pues, vamos informando del estado cada semana de todos nuestros hikes. ¡Qué guay! Y hay sorpresas también, a veces vienen especies no esperadas a estos hikes. Pues sí, de hecho, esto es lo bonito, ¿no? De que no sabes nunca lo que va a venir. Tienes unas probabilidades, tienes unas especies que son más abundantes o más comunes que vienen a visitarte, pero siempre puede venir alguna sorpresa. De hecho, me acuerdo que hace un par de meses estuve allí, y, pues, bueno, la sorpresa que tuve de que bajara una águila real delante del hikes, pues, impresionante. Sí, ¿no? Experiencias que no se olviden. Pues sí, realmente, porque es que es la única forma de poder observar este tipo de aves. Entonces, tú vas a ir al campo, vas a ver volar a un buitre o vas a ver volar una rapaz a, no sé, 200, 300 metros, te va a pasar un poco más arriba, pero a nivel fotográfico, las fotos que sacas son más de recuerdo. Pero el hecho de estar dentro de un hikes, tener que la ave se pare en el suelo, tenerla delante durante 40 minutos, poderla observar, poder, un poco lo más bonito también, observar el comportamiento que tienen, esto se te queda por vida. No me extraña. ¿Dónde se puede apuntar la gente? Si alguien que nos está escuchando quiere unirse a tu grupo de WhatsApp o reservar en algún hikes, ¿dónde podrían hacerlo? A ver, los hikes nosotros los tenemos en nuestra página web, que es somawite.cat, somawite.cat, y desde ahí hay, bueno, una pestaña de reservas y pueden reservar el hikes que quieran o ponerse en contacto también con nosotros, entrar en el grupo de WhatsApp, un poco lo que quieran. A nivel fotográfico está todo ahí. ¿Y en redes? ¿Tenéis Instagram? ¿Tenéis algún canal donde puedan seguir las fotos que vais haciendo en estos hikes? Sí, sí, claro. Mira, a nivel un poco más fotográfico, la gente se va a Instagram, que es somawite, y también tenemos el Facebook y el Twitter, donde también está activo. Pues lo dejaremos en la descripción del episodio para que cualquiera lo tenga más a mano. Genial. Y ya para acabar, pues te voy a preguntar por las cigüeñas, porque era mi idea iniciar. Arnau trabaja en la Reserva Natural de Sebas, dentro del grupo de Natura Freise, y allá una de las aves emblemáticas de la reserva es la cigüeña. Si no me equivoco, la habéis reintroducido hace poco. ¿Cómo está funcionando y cómo habéis hecho para reintroducir esta ave tan majestuosa? Bueno, sin duda la reserva es un paraíso de biodiversidad aquí en el tramo final del río Ebro. Y un poco el proyecto de las cigüeñas nace para acercar a la población, a la conservación de este espacio natural. Entonces se introduce la cigüeña blanca, un animal bandera, emblemático, donde gracias a su introducción, pues la gente se vuelca también a conservar la reserva y a sensibilizar sobre esta especie. Esto se produce hace 20 años, que justo va de la mano con otro proyecto, que es el de los caballos de la camarga, unos herbívoros adaptados a las zonas de humedales, donde ahora tenemos 11 ejemplares y nos gestionan el carrizo, toda esa vegetación más palustre, y genera estos hábitats más de lagunas, de aguas de poca profundidad, de barros, donde hay mucho alimento para animales de mayor envergadura y que puedan bajar al suelo, que no haya tanta rama ni tanta vegetación alta. Entonces, pues bueno, es un proyecto que va de la mano con las cigüeñas y lo que se hace es potenciar a los espacios abiertos para que puedan tener más sitios donde buscar alimento. Las cigüeñas llegan hace 20 años y se encierran dentro de un aviario, es una zona donde pueden volar, pero están encerradas, porque, bueno, curiosamente tienen un... Bueno, las cigüeñas migran a donde han nacido. Entonces, si nosotros reintroducimos la cigüeña en un sitio donde no había, cuando las dejas ahí, se van a volver donde han nacido, no ahí, donde quieres que estén, ¿no? Entonces, lo que se hace es meterlas en este aviario, en esta gran jaula, ¿no? Durante dos años, donde un poco formateen o reseten su GPS interno y se piensen que han nacido ahí. Una vez allá están aclimatadas, lo que se hace es que se les abren las puertas y libremente, pues, vuelan. Entonces, el año siguiente, esas cigüeñas ya se quedan fijadas en la reserva y poco a poco, en la colonia de cría, van echando sus pollos, poco a poco la población va aumentando y se van fijando más ejemplares en la colonia. Lo que es interesante, ¿no? Cuando vuelve el primer ejemplar. Es brutal. Es brutal, sí, sí, sí. Y, de hecho, pues, mira, ahora, justamente a finales de mes de agosto, ya cuando hayan, desde el centro de recuperación, aquí en Lleida, pues hayan recuperado unos cuantos pollos que han quedado huérfanos, vamos a hacer un proyecto de un aporte poblacional a la población que tenemos en la reserva y vamos a entrar 25 pollos de cigüeña nuevos en la reserva para un poco dar ese oxígeno, ¿no? Y recuperar también la población que tenemos a ver si, a través de varias infraestructuras que hemos montado, como torres de biodiversidad, con plataformas nido arriba, más cerca del camino, pues poco a poco se van fijando más y se van distribuyendo a lo largo de las terras del Hebra hasta abajo del Delta. ¿Y estos pollos también tienen que hacer el reseteo de dos años en el aviario? ¿O no? ¿O hayan nacido en la zona? Sí, estos pollos son que vienen donde vinieron hace 20 años los otros, que vienen del centro de recuperación de fauna de aquí a Baikalén, de Lleida, y tienen que pasar por el mismo proceso, sí. O sea, que los visitantes de la reserva que quieren acercarse a ver también pues este proyecto los encontrarán ahí. Genial. Pues ya no tenemos tiempo para más, aunque estaríamos toda la mañana aquí hablando, lo dejamos para más adelante. Si quieres, dentro de unos meses, te volvemos a llamar y seguimos hablando a ver cómo van los pollos de las cigüeñas y a ver qué ha habido en los heights últimamente. Toma, pues genial. Y de hecho, pues mira, podemos buscar la excusa para hablar de otras curiosidades de otros animales también. Me parece estupendo. Muchísimas gracias, Arnau. No hay, gracias.